Jesús, la desesperanza, la ansiedad y la angustia que te mete el propio capitalismo de ser exitoso en tu vida, que es tener dinero para pagar la hipoteca de tu casa y estar en competencia todo el tiempo hasta en tus sueños y soñar con que tienes más dinero y más poder adquisitivo, pues obviamente eso somete al individuo a un estrés inconmensurable, aplastante y luego cuando no hay trabajo, cuando no hay un sistema del Estado que te protege, pues la desesperanza la tienes que convertir en algo y de dónde te agarras, pues del alcohol, de las drogas, del fentanilo y creo que está íntimamente ligado esta presión inhumana del capitalismo depredador y que pues este es el resultado que estamos viendo. Si estoy mal, me corriges, Jesús. Y antes de irnos a la reflexión final que hagas, Jesús, yo quisiera preguntarte por curioso y muchos seguramente estarán curiosos, ¿cómo ves la vida ya en números? ¿Cuánto te cuesta ayer que compraste una Coca-Cola, si es que compraste o viste? ¿Cuánto vale una Coca-Cola, una hamburguesa, tomarse un taxi? ¿No sé qué hayas hecho? ¿Cuánto cuesta, no sé, meterte a una tienda y comprar algo? Mira, pues, dicen que el que convierte no se divierte. Así que si me pones a convertir, no me voy a divertir. Pero bueno, ahora estamos en un momento... Ahora estamos en un momento, estamos en la segunda semana de junio del año 2023, en el cual el tipo de cambio peso dólar experimenta un fortalecimiento del peso mexicano frente al dólar, de tal suerte, pues, que tienes un poco más de capacidad adquisitiva que hace un año, que en 2022 o que en 2021. O incluso muchísima mayor capacidad adquisitiva que en otros sexenios. Es decir, digamos que el tipo de cambio en esta segunda semana de junio del año 2023 favorece. Pero efectivamente, Roberto, dependiendo del estado en el que te encuentres, dependiendo del condado en donde se encuentre el restaurante o el negocio al que vas y consumes, pagas un precio fijo. Por ejemplo, una hamburguesa con sus papitas, ¿no? Y su ensaladita, los sites que le llaman. Te puede costar 15 dólares, así de fijo. A eso, sumarle el porcentaje, el porcentaje del impuesto. Cada estado cobra un impuesto diferente. California es uno de los más caros. Nueva York es carísimo. Illinois es también súper caro. A eso hay que agregarle que la bebida mínimo te va a costar 4 dólares. Eso sí, no es una bebida alcohólica. Si es una bebida alcohólica, te puede llegar a costar hasta 11, 12, 13 o hasta 15 dólares. Y tienes que dejar propina de 15% en adelante. Y si en tu mesa se sientan de más de 5 personas, ya el mesero de cajón te va a cobrar 20%, 25% de propina. Entonces, imagínate todo lo que al comensal le significa irse a sentar, comerse una hamburguesa con unas papitas. Lo bueno de Estados Unidos, eso sí, lo tengo que decir, que te sirven como para 3 días en cada hamburguesa, ¿no? Big size. Te vamos a mandar unos topperware, ¿no? Para que vayas a ir metiendo la comida. Es que mira, cuando estás en Francia, oye, extraña la comida de Estados Unidos o de México, porque en Francia dos pinches huevos con un pan ahí todo frío y un café todo chiquito, así pequeñito, te puede costar hasta 15 euros. Claro, si con eso mismo regresas a Estados Unidos y te comes un plato this big, así de grande, y tienes hasta para llevar, bueno, pues dices, bueno, ya lo relativizo y es caro en comparación a México, pero es la gloria en comparación a Francia. Pero, Roberto, por ejemplo, un Uber te puede costar en promedio 40 o 50 dólares. O sea, imagínate en México estar pagando mil pesos por un viaje de 10, 15 minutos, pues ni de locos. Entonces, si tú le dices a tu novia o tu esposa y tienes un hijo, vengan, hijos, este domingo me los voy a llevar a que comamos un lugarcito más o menos ahí clase mediero, te puedes gastar hasta 100 o 150 dólares bajita la mano. Y el tema es, pues, ¿cuánto te vas a tardar? ¿Cuánto tiempo de tu vida vas a invertir para ganar esas cantidades? Entonces, ¿y bajo qué condiciones cuánto pones de salud en juego? Por eso decir, que el que convierte no se divierte. Y por otro lado, tú mencionaste algo bien importante. Unas cubetas, pero ya, ya, cubetas para que te lleves las hamburguesas y las papas. Mira, Roberto, yo por eso, mejor en casa. Muy bien. Oye, ya fuera de broma, pero si eso, mejor en casa, mejor en casa. Eso sí, abarata bastante la vida. Tú mencionaste algo bien interesante, querido amigo, que hablabas de las causalidades de las adicciones. La tristeza, la depresión, el tema de me quedé sin trabajo o el tema de todo está encareciéndose. Mi sueldo sigue siendo igual de raquítico. Mira, en Estados Unidos, Roberto, no ha subido el salario mínimo por más promesas que hacen los republicanos o que llega Trump y que dice que es pro pueblo y luego dice Biden, no, yo sí sé cómo hacer las cosas y vamos a arreglar la casa por adentro y para luego, etcétera, etcétera. Pero no ha subido el salario mínimo en 14 años. De pronto, en algunos estados, ¿no? En donde son proveedores de servicios, bueno, va, pero en los estados en donde son productores de la materia prima, definitivamente es muchísimo, muy difícil que una persona vea que incrementa su salario a menos que hagan el overtime, ¿no? A menos que hagan horas extras, etcétera, etcétera. Y en algunos casos ya no las están pagando. Pero retomo eso, querido Roberto, porque el otro tema es que aquí te bombardean todo el tiempo con el consume, 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 compra, compra. ¿Lo necesitas o no? No importa. Tú cómpralo, consúmero porque es una súper oferta y después lo puedes necesitar. Y luego te compras una chamarra, te compras un suéter, un pantalón, unos tenis, que a lo mejor solamente vas a usar una sola vez en tu vida, pero en el momento hay que comprarlo. No tiene usted para comprar, entonces tenga su tarjeta de crédito, tenga su creditote. Estás familiarizado con el tipo de interés que vas a pagar, no necesariamente. Entonces, encuentras muchos ejemplos reproducidos por miles o millones quizás, en donde la gente tiene sus tarjetas hasta las manitas de comprometidas, pero nunca se preguntaron los intereses que iban a pagar. Entonces, mucha gente durante muchos meses o durante muchos años se la pasa viviendo de prestado. O sea, literalmente viviendo de los créditos y solamente pagando los intereses. Sí ves a mucha gente con carros, sí ves a mucha gente con ropa de marca, pero cuando llegan estos eventos fortuitos como temas de sequías o como temas de grandes lluvias o, por ejemplo, fenómenos como la guerra, en donde se resiente desde el generador de la guerra, se resiente la crisis energética y entonces el gobierno tiene que aumentar las tasas de interés, supuestamente para pegarle a la inflación y que no se descontrole la economía. Pues terminan de todos modos generando un descontrol porque quienes ya deben, su deuda se va a ver multiplicada y si de por sí ya tenías problemas para pagar la deuda que tenías, si te hace el gobierno una jugada de subirte las tasas de interés, pues terminas en quiebra. Y eso, por supuesto, querido Roberto, aunado a la tendencia que ya traigas, sí te pone a un pie, te pone un paso de las adicciones. Mira, la teoría de las relaciones internacionales fundamentalmente dice tres cosas que pueden explicar esto que acabo de decir. La importancia de la narrativa dominante, porque quien domina la narrativa termina dominando los entendimientos intersubjetivos, lo que entiende la gente. Luego, esta narrativa dominante es tan importante porque subordina las prácticas sociales y las capacidades materiales a lo que la narrativa dominante defina como legítimo de lo ilegítimo. Entonces, ¿qué es lo legítimo? ¿Qué es lo in? Comprar, gastar, lo necesitas o no, no importa. Compra, gasta, presume, cómprate esto, cómprate aquello, cómprate el otro, pero agárrate cuando subordinaste tu práctica social reiterada y tu capacidad material a esa idea dominante autodestructiva, porque en algún momento de crisis, si no te puedes apalancar de ninguna otra manera, te vas a ir a la quiebra y probablemente la quiebra te ponga también a un paso de empezar a desarrollar alguna decisión y terminar como estas personas que desafortunadamente vemos en pantalla y que es de verdad bastante lamentable en el plano de la dignidad humana, Roberto. Oye, la teoría que nos citaste la podría resumir con un dicho que me dijo una vez un abogado. Me dijo, coches, refiriéndose al coche de lujo, a los coches bonitos, ¿no? Coches vemos, mensualidades no sabemos, o sea que ahí vas con tu cochezote ahí presuniendo, pero no sabes lo que te pasa atrás, ¿no? Y cómo te come el banco.